Saludos, deseos, buenos días, toda la felicidad que yo no he estado muy grande Todos los reyes, todos los destino, todos los retones ¡Arriba Guanajuato, papá! Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Te ayudo a hablar de envenenar, en mi Cristo El baño está hecho, sé que no merezco tu perdón Te nací en tu corazón, soy una plaga que se va a reclamar Y yo te amo, te amo, te amo Soy un hijo, no te perdí, pero te amo Te amo, te amo Soy un hijo, no te perdí, pero te amo Y no me agujer, ni no me agujer lo debo Te amo, te amo Es un amigo, no te amo Y no me agujer, no te amo Entra a mi amor, que no me agujer Se te gusta la noticia con soldados Gente de luz, gente de paz Es de todo, lo que yo me agujer Y si no lo sabes, sé que no merezco, prometo, porque no es sin ver tu corazón Y era un cambio que se abarra cuando yo, y yo me doy Te amo, te amo, soy un idioma que me perdí, pero te amo amor Te amo, te amo, soy un idioma que me perdí, pero te amo Y si no, te amo, soy un idioma que me perdí, pero te amo Te amo, te amo, te amo, soy un idioma que me perdí, pero te amo Y no, te amo, soy un idioma que me perdí, pero te amo Y si no, te amo, soy un idioma Más, soy un idioma, sé que no digas Tú no, me voy a送jar, entiendes, yo te amo Y yo me lo sé, tú no eres ni la cuenta, tú no eres ni temperature ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!